Música ¿Cómo será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Cómo será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Cómo será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Cómo será que no vas a salir? Si tú ou sea que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? El corazón está en medio ¿Cómo será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Cómo será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? Mi amor es mi amor, te lo pido por favor Mi amor yo eres santo, eres más de mi corazón Reconozco que mentí, todo lo niego yo lo sé Sin culpable dejaré, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Sin culpable dejaré, no merezco tu perdón Sin culpable dejaré, no merezco tu perdón Tu amor es tu amor, tu olvido, por favor No te olvides, no te olvides de corazón Reconozco, te mentí, no me lo conoce Sigo el padre de Valle, no me dejo tu honor No es mi culpa, no es mi culpa No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa Muy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa No es mi culpa, no es mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Cómo fue el final de este amor Me alejo de tu amor, me alejo de tu amor Porque no puedo más En mi amor solo encontré dolor Hoy sin mi amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión Que un día yo soñé cuando dejó posible Por tu reacción me di cuenta que el amor no nació aquí Y me gusta el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo Solo con mi soledad De ti me siento libre, libre, libre Lo que renunciaba al amor Me quedo solo, solo, muy solo Solo con mi soledad De ti me siento libre, libre, libre Lo que renunciaba al amor Lo que renunciaba al amor Lo que renunciaba al amor